¿Qué es la Cineforum? Nosotros somos una empresa muy feminizada y creemos que podemos hacer muchas cosas y queremos compartir, conocer, aprender de todo el mundo para poder seguir aplicándolo. Entonces, nosotros tenemos muchas actividades con usuarios, familias, el propio personal, y os invitamos al próximo 18 de noviembre a un Cineforum que vamos a hacer con un café y una merienda para que se vea exactamente qué es lo que hacemos.